Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Hoy oramos por nosotros mismos. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro. Me has dado la existencia. Me sostienes durante la vida y me invitas a compartir tu vida para toda la eternidad. Cuán bueno eres conmigo. Protégeme del mal moral y físico. Concédeme tu espíritu para que me inspire, guíe y transforme. Úsame para tu gloria y para el bien del prójimo. Y no permitas nunca que me separe de ti, mi Dios y mi todo. Amén. ¡Gracias! 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 Whoa, this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy damos la bienvenida nuevamente al Padre Cédric Teseña, quien será nuestro homilista invitado. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, en la gloria de Dios Padre, amén. Oremos. Concélenos, Señor, Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con efecto espiritual. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo de entre tus hermanos a él le escucharán es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb el día de la asamblea no quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios ni quiero ver más ese terrible incendio no quiero morir el Señor me respondió, tienes razón suscitaré un profeta de entre tus hermanos como tú pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande a quien no escuche las palabras que pronuncia en mi nombre yo le pediré cuentas y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros ese profeta morirá palabra de Dios te alabamos Señor ojalá escuchen hoy la voz del Señor no endurezcan su corazón ven, aclamemos al Señor Señor, demos víctores a la roca que nos salva entremos en su presencia dándole gracias aclamándolo, aclamándolo con cantos ojalá escuchen hoy la voz del Señor no endurezcan su corazón entren, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque Él es nuestro Dios Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía ojalá escuchen hoy la voz del Señor no endurezcan su corazón ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en Meribah como el día de Masá como el día de Masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras ojalá escuchen hoy la voz del Señor no endurezcan su corazón lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios hermanos quiero que se ahorren preocupaciones el célebre se preocupa de los asuntos del Señor buscando contentar al Señor en cambio el casado se preocupa de los asuntos del mundo buscando contentar a su mujer y anda dividido lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor consagrándose a ellos en cuerpo y alma en cambio la casada se preocupa de los asuntos del mundo buscando contentar a su marido les digo todo esto para su bien no para ponerles una trampa sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones palabra de Dios te alabamos Señor alabamos Señor alabamos Señor alabamos Señor Alleluia, 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 Alleluia. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una intensa luz. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Then they came to Capernaum. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Capernaum. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza. Porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, Cállate y sal de él. El espíritu inmundo los retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaban estupefactos, ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. They were amazed and astonished. Se quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Son palabras del Evangelio. Cuando Jesús dice algo, las cosas cambian. Y se dice que si el presidente entrara a esta capilla, todo el mundo se pondría de pie. Pero si Jesús entrara a esta capilla, todo el mundo se pondría de rodillas. Esto es porque lo reverenciamos y él tiene toda autoridad. El punto es que Jesús dijo en su ascensión, Él dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan al mundo y hagan discípulos. La autoridad es poder, influencia, eficacia, facultad. Uno tiene jurisdicción. Y Jesús tiene jurisdicción sobre el cielo y la tierra. Cuando él habla, ocurre el cambio. Vemos un ejemplo de esto en el Evangelio de hoy, cuando Jesús manda a los demonios a que se vayan y se van. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de autoridad. El Papa y los obispos tienen autoridad. Y la vida civil, el presidente y los políticos tienen autoridad. Le llaman a la policía y a los detectives las autoridades. Cuando volé aquí de Houston, aquí el día de hoy, estoy contento de que el piloto haya tenido autoridad sobre ese avión. Aterrizamos bien, a pesar de que había mucho viento y lluvia. Pero es Dios quien tiene la autoridad final. Dios tiene autoridad sobre todo. Dios es la soberanía, poder y jurisdicción sobre el cielo y la tierra. Dios es todopoderoso. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Él habló y nacieron galaxias. El universo fue creado por su palabra. Eso es autoridad. De forma similar, Jesús habló. El cambio sucedió. Ante su palabra, las tormentas paraban. El agua se convertía en vino. El pan y los peces se multiplicaban. Los pescadores se convertían en pescadores de hombres. Los muertos resucitaban. Y el día de hoy, los demonios fueron exorcizados. Y justo antes de la comunión, reconocemos la autoridad de Jesús cuando resonamos las palabras del centurión. Señor, di una palabra y mi alma sanará. Y el día de hoy, rezo para que reconozcan la autoridad de Jesucristo y sus vidos, la autoridad de sanarlos, de tocarlos, de traerles vida nueva. Una maravillosa verdad cuando preparaba esta mi día es que Dios es todopoderoso y autoridad. Su Hijo Jesús habla y las cosas suceden. Pero Dios y Jesús han delegado esta autoridad a la iglesia. A lo largo de los siglos, la sucesión apostólica, la iglesia, a ustedes y a mí, autoridad. Cuando llamó a sus apóstoles, por ejemplo, les dijo, mírenles el poder. Y en la sesión él declaró, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Vaya. O sea, ese fue el gran encargo. Y nos estaba dando su autoridad. Como discípulos de Dios, salimos del gran encargo. No por mi propio poder ni mi propia facultad de articular, sino el poder y autoridad de Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Y cuando fui ordenado como sacerdote, recibí autoridad. A eso se le llama la sucesión apostólica. El obispo impone las manos sobre los sacerdotes. Por ejemplo, en el confesionario tengo la autoridad de absorber pecados. Increíble. En la misa, el sacerdote consagra el simple pan y vino y cambian. En el cuerpo y sangre de Jesucristo. Pero el deber principal de un sacerdote, incluso más que el sacramento, y esto proviene directamente de nuestros documentos católicos, es proclamar el evangelio de Dios ante todos. Predicar y enseñar. Y he descubierto como sacerdote y misionero que tengo autoridad para cambiar las vidas de las personas con mis palabras. Puedo inspirar. Puedo animar. Puedo elevar. Impulsar la conversión y esperanza a través de mis palabras. Es una vocación increíble. Recuerdo cuando era niño en Massachusetts, las frías mañanas de enero, solía estar parado en la parada de autobús hablando con mis amigos y podía ver mi aliento de tanto frío que hacía. Lo que eso me enseñó es que cuando uno habla, hay una realidad. Hay eficacia, hay sustancia en las palabras. Me gusta llamarle energía. Si hubiera suficiente frío en este momento, aquí verían que las palabras están saliendo de la boca y están yendo a sus hogares. Palabras de poder, palabras de eficacia. Creerían que las mismas palabras que Jesucristo habló hace dos mil años atrás en Cafronaún están siendo pronunciadas ahora mismo. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva. Soy miembro de la comunidad pasionista. Y durante casi 40 años he sido miembro. Nuestro fundador, San Pablo de la Cruz, congregó compañeros para vivir en comunidad, pero principalmente para evangelizar, para predicar. Él conocía el poder de las palabras, la autoridad que hemos recibido de Cristo. Y congregó compañeros para proclamar la palabra. Y vivo en un centro de retiros. Me enseño en misiones. Tenemos medios de comunicación, radio, televisión. Y estoy agradecido con EWTN por invitarme y permitirme proclamar el evangelio cada domingo a las nueve treinta. donde proclamé el Espíritu de Jesucristo. Espero, en una manera que espero traiga cambio y eficacia. Me llama la atención que el hombre que estaba poseído estaba en la sinagoga. ¿Qué dice esto? Que él iba al templo. Y durante 40 años yo he predicado en la iglesia. Hay muchas personas que van a misa. Puede que no estén poseídos, pero están oprimidos por el mal. Las personas, muchedumbres de personas están luchando contra el mal. Tienen dificultades, por ejemplo. Pueden estar atrapados en una adicción o en un pecado habitual. Pueden estar atascados en la preocupación y la duda. A pesar que van a misa, tienen duda. Oprimidos, luchando con la negatividad en sus vidas. Puede tratarse de desesperanza, depresión, ira. ¿Qué dificultades tienen? El mal ataca a todos. Y quiero que crean conmigo que esa palabra de Jesús en esa sinagoga hace dos mil años es para nosotros aquí y ahora. La palabra de libertad. La palabra de sanación. La palabra para enfrentar al mal que está oprimiéndolos a sus vidas. Y si están atrapados en una adicción, voy a hacer lo que Jesús hizo en la sinagoga. Es hora de seguir adelante. Si están en un desierto espiritual y se sienten distantes, sean iluminados. Puede ser que tengan dificultades con negatividad y desánimo. Pónganse de pie. En la segunda lectura escuchamos que el Señor no quiere que estemos preocupados. Puede ser que estemos simplemente oprimidos, que el mal nos esté atacando. Así como aquel hombre en la sinagoga. Quedan libres en nombre de Jesús. Como hijos de Dios, tenemos el derecho a ser libres. Tenemos el derecho a una vida en abundancia. Tenemos el derecho a una relación cercana con Dios. Es nuestro legado tener paz y vivir vidas prósperas y fructíferas. Así que les digo a los que nos miran por televisión y nos escuchan por la radio, la paz esté con ustedes. Tranquilidad, serenidad, armonía, libertad, sanación, calma, gracia, abundancia. Crean conmigo, hermanos. No fue solamente hace dos mil años que Jesús habló. Él está aquí ahora. Y ruego que esa palabra eficaz, que esa palabra tenga efecto en sus vidas. Acabamos de rezar el Salmo. Si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan sus corazones. Y la palabra del Señor está llena de gracia, da sanación y tranquilidad. Aquí mismo, en este momento, la palabra de Jesús está siendo pronunciada sobre ustedes y sobre mí para tocarnos y levantarnos. Gracias. 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 Dios mío de ustedes sea agradable. a Dios padre todopoderoso el señor recibe de tus manos este sacrificio para la bansa y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su Santa iglesia. Señor recibe complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Señor, le damos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con ese mismo nos nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Dios. Amén. 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 Venecia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo, San José. La de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosma y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». «Tomen y coman todos de él, y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía». Amén. Amén. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, cielos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia. Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. At the Savior's command and form by... Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reidas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Dichosos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos son los humildes, porque heredarán la tierra. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias a todos los peacemakers, por ellos serán los hijos de la Iglesia de Dios! ¡Gracias a todos los que han sido persecutados por el sake de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Dios! ¡Gracias a todos los peacemakers! ¡When the Lord brought back the exiles of Zion, we thought we were dreaming! Then was our mouth filled with laughter On our town's songs of joy And the nations themselves said What great deeds the Lord worked for them What great deeds the Lord worked for us Indeed we were God Blessed are the King of God For they shall see God Bring back our exiles, O Lord As streams in the south Those who are sowing in tears Will sing when they reap They go out, they go out full of tears Bearing seed for the sowing They come back, they come back with a song Heading their sheaves Blessed are the King of God For they shall see God Glory be to the Father and to the Son And to the Holy Spirit As it was in the beginning Is now and ever shall be World without end Amen Blessed are the King of God Blessed are the King of God And to the Holy Spirit 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 Amén. 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 Oremos. Arrogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.